La mujer identificada como Rosa Mazapán en TikTok dio a conocer que por la temporada de invierno que se avecina, decidió hacerse un cambio de look en su cabello. Sin embargo, fue algo totalmente a lo que esperaba. Rosa se expresó diciendo, nunca me grabé llorando porque creo que es muy raro y aquí estoy llorando porque es el peor día de mi maldita vida. Esto está tan mal, ¿qué es esto? Mientras encontraba el borde de las lágrimas. La fémina detalló que el mal corte de cabello fue en un establecimiento ubicado en El Paso, Texas. Detalló que la estilista a cargo de su nuevo look le explicó que se encargaría de enmarcar su rostro para que así la tendencia resultara más favorecedora, pero finalmente no ocurrió así y en ningún momento la detuvo esperando que todo terminara bien. Mi autoestima está a punto de caer al suelo, añadió sobre la decepción que tuvo, por lo que usuarios le pidieron que tomara la situación con calma.